Este verano caliente, ven a disfrutar al máximo en el más grande y moderno parque acuático del Caribe. Mundo Acuático Park. Vive un momento refrescante en siete piscinas gigantes, el pulpo y los delfines acuáticos. Disfruta la emoción de un viaje placentero en el río Lento. Descarga toda tu adrenalina en nuestros toboganes. Desafía la altura en caída libre a 60 kilómetros por hora en nuestro famoso violador Tobogán Blanco. Y para los niños, la isla de Conchi con sus atractivos personajes de Disney. Mundo Acuático Park. Un mundo de diversión. El lugar más completo y seguro con restaurant, pizzería, heladería, parrillada, burger, billar y piscina bar. Artlist.io Music Licensing Reimagined Artlist.io Music Licensing Reimagined 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Music Licensing Reimagined ¡Gracias! ¡Gracias! Music Licensing Reimagined 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 Music voc comprehension Music lic fountain Music Licensing Reimagined Gracias por ver el video.